Vienen los otros atrás, por ahí vienen Vienen solo mujeres y chavalas, buen muchacho, así como de 14, 15 años, 16 Vienen allá atrás, ¿no? Lo malo es que no los puede tomar viva la balsa, ¿no? Eso es lo malo Ni modo, tía, ahora tengo que entregarme a la autoridad y pasar preso no sé qué cantidad de tiempo Espero que se muevan, pues, y espero salir rápido, no me digan, ¿no? Ser un más ahuevante con el preso Ahí está, tía, la migra, miren, ahí, 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 ahí está Y, bueno, pues, yo creo que este es el último, esta es la última foto que le tomo Dale, pues, tía, ahí lo, ahí lo vamos a estar, le voy a entregar para el teléfono Día, ahí lo vamos a estar, le voy a entregarme a la gente Día, le voy a entregarme a la pregunta Ochoa Chau 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 Chau